Estamos viendo Al Fondo Hay Sitio, temporada dos mil veintitrés. Gracias a... Claro, patrocinador oficial de la Bicolor. Nuevo Ariel, limpieza que se nota y se siente. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Días Falabella, del nueve al quince de octubre. Florida, desde mil novecientos cincuenta y cinco, siempre en tu vida. Una Pronax alivia dolores fuertes hasta doce horas.